¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! Una vez me estás volviendo loco ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que nunca te deciden! Yo sé que tú me quieres y me lo dices ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que nunca te deciden! Tú sabes lo que quiero y aún me lo dices ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que nunca te deciden! Él sabe que lo quieres y no se lo dices ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que nunca te deciden! Tú sabes lo que quiero y aún! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Start1! Escúchame, mi amor Te pido una alegría Te ruego todo el día Te ruego todo el día Te pido por favor Me tratas como un tonto, me estás poniendo loco, me estás poniendo loco Que sí, que no, que nunca te deciden, yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices Que sí, que no, que nunca te deciden, él sabe que yo quiero y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes lo que quiero y aún no se lo dices Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no te deciden Que sí, que no, que nunca te decido Yo sé que tú lo quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decido Tú sabes lo que quiero y aún me lo dices Que sí, que no, que nunca me decido Tú sabes que lo quieres y no sé lo que dices Que sí, que no, que nunca te decido Tú sabes lo que quiero y aún me lo dices Que sí, que no, que nunca me decido Que sabes que lo quieres y no sé lo que dices Que sí, que no, que nunca te decido Tú sabes lo que quiero y aún me lo dices ¡Gracias! 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 Esa es la derecha, la derecha es la derecha La derecha es la derecha La derecha es la derecha